El Club Deportivo San Roque y el Ubrique Club de Fútbol 2023 se midieron este domingo en el Municipal Manolo Mesa en la segunda jornada de la Liga Regular en Segunda Andaluza Cádiz. Con el arbitraje de Triano Blanco la contienda comenzó con un primer tanto tempranero del equipo visitante en el minuto 2, obra de Ceballos, que dejó el resultado en 0-1 durante buena parte del encuentro. No fue hasta el minuto 30 de la segunda parte cuando el Club Deportivo San Roque logró el empate por medio de Joao, lo que hizo que el conjunto local se viniese arriba para materializar el segundo gol en el minuto 37, obra de Mohamed Nassif, que dejó el 2-1 como resultado definitivo. En la primera jornada de Liga el San Roque obtuvo un importante empate a cuatro goles a domicilio frente al San José Obrero. Por su parte, el Ubrique ganó en su primer partido 1-0 en casa frente al Club Deportivo Bejer Balompié. El San Roque se encuentra ahora con cuatro puntos en la sexta posición de la tabla y se mide este próximo domingo contra la Unión Deportiva Villamartín a domicilio.